Un saludo grande para Camucha Cabalier. Lo único que les digo, amigas, les invito a suscribirse a la página donde encontrarán muchas lindas historias de manualistas que se dedican con mucho amor a realizar trabajo para todas ustedes. Así que visiten la página, van a encontrar lindas sorpresas y Camuchita las espera para que ustedes puedan suscribirse y ver todas las novedades que les tienen. Así que las espero.